Que ole, como estan? Feliz viernes para todos Bueno, hoy les voy a dar un poquito mas de informacion Como ya saben, no anden comparando Las Las historias Ni Ni de lo que yo les hablo, porque yo les hablo de lo que Yo he vivido, de lo que yo Tengo en mi jeep De lo que instalamos, de lo que les recomiendo Eh A cosas asi no, porque pues no Que fulanito dijo esto Que aquello que es mejor Bueno, yo les doy mi recomendacion De mi parte, ok Asi es que, para que quede claro Eh Que creen, miren, vamos a darle vuelta al teléfono Para que las miren Ya podemos estar vendiendo La 42, la que Tanto se espero por dos años Del tanto que se hablo de esta Que es la 42, 1350 En 17 Eh, pues igual para vender La verdad, vamos a poner en mi jeep Y Vamos a ver realmente Si es Lo que dice aquí Que si Serían Pues dos pulgadas extra, verdad Eh Y ahorita les vamos a ver Un poquito mas de informacion A ver Miren Miren Ahí es dos pulgadas Y marca Más De lo que Supuestamente es Claro Yo estoy midiendo de aquí De la orilla Pero si mido de aquí Todavía me da Más De dos pulgadas Porque miren O sea Si yo mido de aquí En medio Me da tres Si me acerco aquí Sigue marcando Ven O sea que si Vamos a Sin exagerarte Te voy a decir dos y media Ese va a ser mi punto final Pero miren la diferencia Ahora Les voy a enseñar una cosa Eh Antes Nomás había Cuarenta y dos Pocas marcas Esta la Extreme Eh Y esta La mas común Y la mas vieja Que se ha vendido Es Esta La Goodyear Esta es La MTR MTR Que es Cuarenta y dos Catorce cincuenta Ok Y aquella es Trece cincuenta Entonces Mi punto de vista En esta llanta Les voy a enseñar No sé Que tan vieja Este esta llanta Que tantos Meses Años Tenga No lo sé Pero Lo que si les puedo decir Es que yo he mirado Estas en varios Jeeps No nomas en un solo Jeep Y se Se empieza a hacer Bien pero bien dura Y empieza a temblar Mucho el jeep Y se cuartean Se secan Bien feo Esta no esta Tan mal En ese aspecto Esta desgastada De en medio Bien feo Pero No esta seca Pero las que si he mirado Estan totalmente Secas Secas Y brincan Miren Esta es Como les dije Cuarenta y dos Vamos a ver la diferencia A ver Como la ven Ahora Claro También No esta nueva No les voy a echar mentiras Andan Andan Dándose un tiro Ahora lo de Lo ancho Pues Esta es Catorce cincuenta Pero Acuérdense En catorce cincuenta Te da mas A que te puede pegar En lo mas típico Que es esto Especialmente Si no tienes Diferenciales Anchos Ni se diga Ya Si tu tienes esta Una Quieres poner una cuarenta y dos En un cuarenta y cuatro Pues la primera regla Es Es muy grande Vas a romper La segunda Si dices tu No pues nomas lo quiero Para la calle Pues Si Pero tienes que ponerle Un space Y de todos modos Te va a alcanzar A pegar un poco Aquí Es bien común Ese problema Este Y Como le ven Espérame Voy a comparar Una quitada Una cuarenta Que ya esta quitada Para que vean Como se mira la diferencia Por aqui la tengo Pero si es una gran diferencia En Osea Dos pulgadas Tu dices No es mucho Pero si La verdad Si Si Hace la gran diferencia Bueno Asi las puse de lado Miren Una cosa Que yo noté Ahorita que fuimos A Moab Si les voy a dar Mi punto de vista Que me motivó A hacer A subir A cuarenta y dos Una Que quiero Tratar de vender Esta llanta Número dos Que Ahorita Que el Jeep de Warren El Jeep de Warren El El Jeep negro Que fue con nosotros A Moab El le ayudaba Mucho La tracción Con su cuarenta y dos Demasiado Por que Porque Baja la llanta A diez A nueve Y tiene Bastante agarrar En la llanta Yo la manera Que miro es esto Si tu tienes una cuarenta Y cuando le bajas aire Estas como si fuera una treinta y ocho Y cuando tu tienes una treinta y siete Quedas como en treinta y cinco y medio Una treinta y cinco Y ahí va bajando Si me entiendes Entonces Con una Una cuarenta y dos Que eras como casi Casi que en cuarenta Pero tiene mucho agarre Porque es más goma Que Que rim Porque Acuérdense La cuarenta y dos Esta de Mickey Thompson Ya estaba En baja voz Pero en rim Veinte Entonces Para que quiero subirme En llanta veinte En rim veinte Verdad Con cuarenta y dos Si voy a tener más Más aro Que eso Para eso me quedo mejor En diecisiete con cuarenta ¿No creen? Por eso es que Me gusta Este estilo Y lo estaba esperando Ya casi por dos años Que salía la llanta Que no Que era mito Que no van a salir Y como a todos Permítame tantito Como a todos Me ha pasado Ordené estas llantas Cuando veníamos saliendo De Moab Una compañera me llamó Y me dijo Hey ya las tenemos Te tenemos en la lista Las ordené Y que creen No me llegaron las llantas Todavía no me llegan Las llantas de él Voy a tener esas disponibles Si Vamos a poner por aquí El teléfono Vamos a tener Estas llantas disponibles Si no me las manda Para el lunes Cancelo la orden Y que me regrese el dinero Si le llegan Y me las puede mandar Pues voy a tener Cuatro llantas disponibles De cuarenta Y si no Puedo hacer una orden Con la otra compañía Donde yo ordené estas Una gente me ha preguntado Que recomienda Con que llante Con que lift Es que es muy difícil Tratarte de explicarte Por detalle Lo que si te puedo decir Es que si Si tu vas a usarlo De vez en cuando Para un trail Pero lo usas Para el diario Yo lo que más Te puedo recomendar Es una llanta 37 Con Un lift kit De tres y medio Ahora Si tu te subes A cuarentas Ya estas hablando Que tienes que Reenforzar diferenciales O tienes que cambiar Tu dan a 30 Al cien por ciento Entonces Se te va a subir mucho La cantidad Monetariamente Ahora Si tu te quedas Con 37 Verdad Y con un dan a 30 Todavía Todavía La libras Pero tienes que Reenforzar ese diferencial Hasta los dientes Boy joins Hobbs Todo el refuerzo Los gossets Que son los de las esquinas Para reenforzar Que no se vaya a romper El diferencial Y protege los brazos También Con un skid plate Para que no No vaya a pegar En un de este Y lo arranque El brazo O sea Son cositas Si tu te quieres Queda en 37 Obvio Tienes que poner En grandes también Yo no te recomiendo Que pongas Candado En frente Eléctrico Ni de aire En un dan a 30 Yo te recomendaría Que pusieras Un candado Automático En un true track O algo así Para tu Para tu jeep Pero no eléctrico Atrás si Entonces Eso es lo más Que te puedo recomendar Ahora si lo quieres Más para la calle Que casi no voy a hacer afro Pues 37 Si no reenforces Nomás para la calle Pero si tu vas a ir A hacer afro Olvídate O sea Vas a romper algo Vas a doblar algo Y te va a salir más caro Entonces Y si Siempre tienes que poner Tus brazos ajustables Mínimo Los de abajo De enfrente Y de atrás Hay muchos kits Me preguntan Oye ¿Cuál me recomiendas Para este? ¿Cuál me recomiendas? Como les vuelvo a decir Todo depende Para qué quieres usar tu jeep Eso es Lo que se trata Yo el mío Como ya saben Me gusta hacerlo Para la afro Es mi Mi carta de Representación Entonces Pues lo uso Para los dos Ya ustedes me miran Que me he ido a Nueva York A California Donde quiero Me he ido manejándolo Le doy duro Y regreso Ahora Gracias a Dios Se me ha dado la oportunidad De tener a Camellia La camioneta Tráila Y lo subo Pero cuando se trata De manejarlo Lo manejo Como por ejemplo El overland Que hemos hecho Nos fuimos a Nuevo México Manejándolo El de Nueva York Lo lleve manejando Claro No hicimos tanto afro duro ¿Verdad? Pero si le dimos bonito Pues qué más les puedo decir De las llantas Todos Me encantaron Vamos a No creo que las acabe Este fin de semana Porque Tengo que quitar El aro Y de una vez Lo voy a pintar ¿No? Se va a volver a raspar Pero para darle un poquito De detallito Ya las llantas Ya están vendidas Las mías Por si me preguntan Estas me las compró Yesid Del Venom De dos puertas Que fue conmigo A Moab Es más Allá las negociamos Desde que salí Allá ya estaban vendidas Y no le he metido Muchas millas Yesid A lo máximo Nomás de la casa Aquí Y hoy es el segundo día Que me traigo el jeep Después de que llegué De Moab Porque toda la semana Llueve Tengo que traer La camellia Para acarrear cosas De partes De esto y el otro Entonces No lo manejo Todo el tiempo Vamos a empezar A armar El de Ana 60 También Por ahí me preguntaban También muchas cosas Que de que año Y eso Pues ahí es muy difícil Decírselos en público Porque no nada más Con el puro año Vas a poder hallarlo Hay danas 50 Que la gente piensa Que son danas 60 Y te engaña Entonces Mira Si vas a querer algo así Mejor déjame A nosotros Que te ayudemos Que te lo armemos Y Ya nomás tú lo recoges O me traes el jeep Para instalar O algo así Bueno ya que lo tengo Por aquí Cambiando de tema Vamos a andar en Texas Si Dios quiere La corrida del 5 de mayo Vamos a ir al parque De Bob Caves Ya con El guía Nuestro Nuestro Comarógrafo Y Asistente Raúl Ragnarok No es el que me representa De aquel lado En el medio de Texas También Él y Tejano Este Me mandan jales Y No pues muchas gracias A ustedes dos Muchísimas gracias Por allá los miro Próximamente Y Vamos a hacer esa corrida Hay un golf Que vamos a acampar Mi plan era Hacer dos parques Ese fin de semana Pero Ustedes saben que Texas es muy grande Entonces Si nosotros vamos A un parque Y al otro Te tienes que manejar Siete horas Vas a llegar De la madrugada Vas a llegar Cansado Fastidiado Mejor miren Vamos a hacer Un parque solamente Y La pasamos bien Vamos a hacer Tres trabajos De una vez Vamos a estar En Houston Un saludote Para Eduardo Lili Este Que le vamos a hacer Un trabajo A ellos dos Del tiki tiki Y otras cositas Por ahí Nos dio la oportunidad Nos dio La confianza Y Se lo vamos a hacer Ahí Vamos a salir Yo y Rafael A hacer el jale Allá Yo me voy a ir Un poquito antes Y luego Le hago también Un jale A Este A Tejano Bueno Así es que Con esto Los dejo Y por ahí Les voy a enseñar Un poquito más Si alcanzo a montar Una nada más Para que a ver Como se ve Andale Pues